Bersal Marrero, Losers y yo y hablar con esto ¿No? 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 Es que el hombre fue ahí, ¡ahí enfrente! Fue seguro por eso que es el talón, ¡man! Es que es madre Oh, ya se ve bien. Ahí está enseguida. Se manda a hacer a carne. Ya me llevan de abrir un cambio. Ya me llaman. Ya me llaman. Ya se manda a hacer a carne. Ya se manda a hacer a carne. Ya se manda a hacer a carne. No se manda a hacer a carne. No voy a jugar más. Este va demasiado calor. Un minuto. Voy a jugar. Ya se va a hacer este último rato. Ya va. Se va a hacer este rato. Ya va. Y ya se va. No, no. No, no. No, no. 1-0 gana el compañero de azul el mechudo gana Robert García aquí hay la visqueta nos están robando la Nike King tiene un cambio ahí entra el coronel un mal chequeco voy a parar de decirles que así no arranca yo voy a narrar entonces no, de nada, de este papu es que sabe los términos ahí chorriuncon.com eso va a dar el idioma galáctico ya está en chino Renardo gana mandando piedra lo que me gusta es que es que hace flasco y no se ensucia las botas es que le gusta tiene como el tipo de macho es muy sólido no está brincando no está aguantando nada más es que hay que voy a la cosa así porque King tiene demasiada ansiedad hermano puños, patadas no se le puede saltar o saltar más hay que obligarlo a quitarlo en el cuchillo no se le da el cuchillo son y yurica bien pegado la mañosa se me volvió loco sacó la mañosa solo yo me como eso juego de puños Ahí dice que iba a ser el peor recreativo. Buena época. Salpeche, yo no sé ni qué pasó ahí. Ganó garanto. Exacto, nada más camina. Tiene la ventaja del bingo. Puede caminar esto para el bingo. Miserra ahí. Eso es de exacto. No castiga. Sí, que ha vendido esa patada, no? Sí, con flaski sí. Marrero está mandando mis Saiyajin. Overhead. Están bien. Y viene la chanchada. Bien, bien, bien. Bingo Salvador. Un saludo ahí, güey. Un saludo ahí, muchachos. Buena pelea. Muchas gracias, muchas gracias.